La mesa de abastecimiento de Antioquia identificó los productos de la canasta familiar que empiezan a escasear. Huevos y aceite están entre ellos. Antioquia no tiene bloqueos permanentes de vías, pero está sufriendo escasez de algunos productos básicos que vienen de otros departamentos y países. Hay escasez de algunos productos que llegan al departamento por el puerto de Buenaventura o de otros destinos en donde hay bloqueos de vías. Escasez de algunas frutas importadas, aceite, harina, levadura, huevos que nos preocupan. Vamos a seguir muy activos desde la mesa de abastecimiento. También está la preocupación por los problemas de los exportadores y de quienes venden en otros departamentos para sacar sus productos. Está limitada la salida de algunos productos que se exportan como aguacates, café y la salida de leche de algún destino del norte de Antioquia hacia otros departamentos. También comienza a escasear el alimento para animales de compañía como perros y gatos. ¡Suscríbete al canal!